Nosotros venimos de parte de dos negocios diferentes, mi esposa tiene una ferretería y yo tengo una empresa que hace montajes hidráulicos y pues nos ha parecido chévere y ponemos a nuestra hija para que conozca el tema y se interese más con lo que hacemos. Gracias por ver el video.